Para los administrados, para nuestros ciudadanos, que tienen pendientes en nuestra municipalidad, en muchos de los casos con cargos en lo que son multas e intereses, y para nosotros, obviamente, como municipalidad en el tema, obviamente, de recaudación. Parte de la municipalidad, adhiriéndose a una ley de la República, está esta amnistía tributaria que básicamente consiste en que, durante un periodo limitado, aquellos contribuyentes que tengan deudas con la municipalidad, se pueden presentar a realizar su pago y si cancelan la totalidad de la deuda, tendrían el perdón total de lo que son recargos, multas, intereses, cualquier otro recargo que haya. El único requisito aquí es que nos permitan actualizar la información, los datos personales que son tan importantes para la relación de la municipalidad con los contribuyentes. Así lo indican en la municipalidad de Pérez Celedón, donde se tomó el acuerdo de adherirse a la amnistía tributaria, promovida en la Asamblea Legislativa, para que los contribuyentes, quienes tienen pendientes pagos de diferentes impuestos, lo puedan hacer sin cancelar recargos y multas. En el ayuntamiento, la morosidad alcanza ya los 1.900 millones de colones. Por ello, también están trabajando en una campaña para notificar a unos 5.000 contribuyentes. Que pues es sumamente importante y que a pesar de los esfuerzos que la municipalidad realiza por diferentes medios, ya se ha mencionado la lista de los contribuyentes morosos, que periódicamente se está publicando, el cobro administrativo, el cobro por la vía judicial. En estos meses, en estos últimos días, hemos implementado una campaña en la que esperamos estar notificando más de 5.000 contribuyentes, estamos haciendo otras campañas mediante llamadas, mediante mensajes de texto, pero siempre hay que recordar que lo que la municipalidad haga, podríamos decir, llega hasta un 50%, porque el otro 50% es la decisión final que el contribuyente moroso toma de poder cumplir el pago. Suman varias cosas, sabemos que hay una coyuntura nacional complicada, que obviamente la suma de cada uno de nosotros como cantones, pues es donde agrava particularmente la situación que vivimos, y en donde cada gobierno local, cada municipalidad utiliza su estrategia en cuanto a eso. Hay un factor importante en este caso que debemos dejar claro, estamos proyectando que el tema del mercado municipal, pues puede que ronde los 500 millones de colones, y yo creo que eso es un dato relevante, importante, que ustedes como medio deben saber. La problemática que hemos tenido en cuanto a lo que es la actualización ahí de los alquileres, el quinquenio, el proceso contencioso administrativo en el cual estamos, y que pues desde la administración anterior, pues quedó ese proceso ahí, pero de eso estamos hablando, vean que prácticamente un 25%, si lo queremos ver al cierre de año, estos 1.900 millones, que particularmente eso, y ni qué decir en la parte porcentual de morosidad, que pudiese también representar tres, cuidado si no, varios puntos a nivel ya de morosidad. Además, la situación comercial que hemos visto, o sea, hemos visto un sube y baja en la parte comercial. Estas cuentas son de personas de los distritos San Isidro del General y Daniel Flores. Hay algunas cuentas, ya están en proceso de cobro judicial, hay algunas otras cuentas que ya están en un cobro administrativo bastante avanzado, aquí estamos hablando de que hemos seleccionado las cuentas, para ese efecto, las cuentas del distrito primero y tercero, que son los más densos, donde hay más contribuyentes, son las cuentas de cierto nivel en adelante, porque lamentablemente uno de los principales problemas que la municipalidad tiene, es que hay deudas que son muy pequeñas, y que entonces no podemos, como darle un tratamiento igual a esas 25, 30 mil cuentas, sino que vamos trabajando segmentado. La otra cosa es que no tenemos capacidad suficiente para poder distribuir 15 mil avisos, es un aviso que hay que notificarlo personalmente, que hay que ubicar a la persona, que se median diferentes circunstancias, pero esos 5 mil es un segmento que estamos atacando en este momento. Además, hacen un llamado a la población para que cancelen antes de que se eleve a cobro judicial. Si queremos insistir mucho en las implicaciones, si el contribuyente no se pone al día, nos obliga prácticamente a desgralar la cuenta al cobro judicial, y eso significa tener que hacerle frente a los pagos de los honorarios, de los abogados externos, que en ocasiones son 50, 75, 100 mil colones, que duele realmente que haya que entrar en ese gasto, incluso si el monto, dependiendo del monto de la deuda, para la municipalidad ese monto podría crecer, así es que sí es importante. La amnistía tributaria estará hasta enero de 2019.